¿Cómo les va? Como para dar continuidad a la toma de posesión que el predio nos cede el municipio y bueno, a la noche fuimos víctimas de un robo, ¿no? Nos robaron alambres, póster, varias cosas que teníamos para poder cercar el predio y hoy no tenemos nada. ¿Y hoy qué les quedó? Y hoy nos quedó la casilla, pudimos levantarla porque la habían tumbado, la desenterraron, bueno, no se la pudieron llevar gracias a los vecinos, a los chicos que, bueno, dieron el alerta, se llamó al 911. Pero bueno, hoy es volver a comenzar y volver a juntar para poder cercar todo lo que es el predio, que tenemos 40 por 40 y nada, tenemos que empezar de cero. ¿Y acá qué actividad iban a realizar con los chicos? La idea es poder comenzar con las actividades recreativas, deportivas, hasta que se pueda construir el complejo para la asociación. Entonces, bueno, ahora estamos, retrocedimos un montón porque nosotros todos lo hacemos con las familias, hacemos rifas, juntamos entre todos, hacemos feria. Y lo que nos costó a nosotros poder tener lo básico para poder cercar y poder poner a una persona que quede sereno, hoy no contamos con esos recursos porque se los llevaron. ¿Muchos chicos son los que pueden venir acá? Tenemos alrededor de 250 familias que son de la zona donde, bueno, ustedes saben que nosotros ocupamos el espacio físico de Casa Joven, que está acá a un par de cuadras, pero bueno, la idea era descentralizar, ir apropiándose del lugar y descentralizar alguna de las actividades. ¿Y qué tipo de actividades? ¿Cuál es lo que principalmente desarrollan los chicos con este tema? Y tenemos el espacio de escucha para las madres, el taller de muñequería, se hace arte de terapia, actividades deportivas, todo con una mirada siempre terapéutica. Siempre desde el voluntariado, por supuesto. Y bueno, hoy nos encontramos ante esta situación que, bueno, es volver a empezar. ¿Y esta tierra que se la cedió a la municipalidad? Sí, es un predio que nos cede el Iduar, un pedido que teníamos hace tiempo y bueno, hoy se pudo dar y por eso estamos acá. ¿Y ahora cómo pueden seguir si no hay seguridad? Si ustedes consiguen nuevamente los elementos, se los van a volver a robar. No, 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 ya nos organizamos ahora de una manera más completa, por decirlo de algún modo, ya va a quedar una persona acá y vamos a estar asistiéndonos entre las propias familias. Para que no esté solo una persona, tenemos la ventaja de que, bueno, ya los vecinos saben cuál es la función que se va a llevar adelante en este predio y son ellos mismos los que van a estar acompañando también. Decime, en las calles, si bien toda la zona de esto es Cuartel Quinto, ¿cómo se llama este barrio? Nosotros nos encontramos en Cuartel Quinto, en el barrio Namucurá, estamos en una esquina, La Música y Pinazo, nos pueden encontrar acá ya a partir de hoy, no nos movemos más. Y bueno, acá en esta construcción colectiva, comunitaria, aprovecho también para invitar a los vecinos que se acerquen, que pregunten, que colaboren. También siempre digo que a veces tenemos alguna cosa guardada en casa, como un poste, no sé, una pileta, cosas que por ahí vamos arreglando en la casa y la guardamos porque está en condiciones y no sabemos qué hacer. Bueno, nosotros recibimos todo tipo de donación, al que quiera sumarse, bienvenido sea. ¿Hay alguna posibilidad, le dijeron a la comisaría, de recuperar lo robado? No, porque como es todo donación no tenemos forma por ahí de comprobar que era nuestro, por decirlo de algún modo, entonces por eso es volver a empezar. Pero encontrar a los responsables para, por lo menos que no vuelvan a hacerlo, porque si no van a estar expuestos constantemente al robo. Y ahora hay un compromiso, bueno, de estar el móvil más seguido y custodiando hasta que esto se pueda cerrar y tener un poco más de seguridad, eso se está gestionando. Y eso, todo lo que ustedes van a traer acá, ¿a partir de cuándo es? Y hoy vamos a empezar, salimos ya con la campaña solidaria, la idea es poder instalarnos hoy y ya que queden los compañeros acá al cuidado de la casilla, que la tuvimos que armar como pudimos y a medida que esto vaya tomando forma, cuando esté en condiciones poder comenzar con las actividades acá nuevamente. ¡Gracias! ¡Gracias!